¡Venite! ¡Venite pa' acá! La realización de tres agendas. Empecemos por la agenda artística. 15 agrupaciones de Buenaventura que las hemos ido a grabar a sus sitios de origen. Por ejemplo, ahorita están grabando en el río San Juan a la comunidad de Puerto Pisario, el grupo Onen Onam. Hemos estado por río y mar recorriendo este Buenaventura grabando 15 agrupaciones y vamos a tener esto en www.arrullosdelpacifico y en la fanpage Festival de Arrullos del Pacífico para que sigan toda esta producción tan enorme que estamos haciendo. Esta junta de personas tan maravillosas, todos de Buenaventura, residentes en Buenaventura, que estamos empujando este asunto. Quién canta a los arrullos, cómo es el papel de las mujeres en los arrullos. Tenemos unas invitadísimas de lujo y unos invitados de lujo a esta que se llama la Agenda Académica. La maestra Betty Garcés es un orgullo para Buenaventura y si bien ella no arrulla, ella tiene la sensibilidad y la espiritualidad de las mujeres del Pacífico para cantar. Entonces ella el sábado 10 de octubre desde Alemania va a asistir al conversatorio junto con la maestra Julia Estrada, que es la homenajeada. Y bueno, este conversatorio tiene sorpresas. Cantante sin canción, un cantante no puede solo hablar. O sea que nos promete que nos vamos a deleitar en este tiempo. Sí, totalmente. Esto es música, esto es un festival de turismo cultural basado en la música, en la gastronomía, en las artesanías, en todo lo que Buenaventura es en su zona urbana y rural. 9, 10 y 11, Carlos Andrés, pegado de www.arrullosdelpacifico y fanpage, festival de arrullosdelpacifico. Igualmente sabemos que va a haber una parte gastronómica en este festival, ¿cierto? En el Pacífico hay unos chefs increíbles. Aquí tenemos estos tres hijos de esta tierra. Najib Angulo del Corregimiento 8, fantástica. Caramelo, el chef Caramelo que todos conocemos y tan popular. Y la chef internacional, Lorena Delgado, una hija de Buenaventura. Compren el token. Entonces, compran, ¿qué es un token? Es el acceso a una clase de cocina donde te llegan a la puerta de tu casa todos los ingredientes muy higiénicamente empacados, con una cadena de frío. Llegas a tu casa, tú lo metes en la nevera y puedes seguir a uno de estos tres chefs haciendo su plato. Familia, vamos a arrullar, busca tu sombrero. Ten unos ingredientes frescos comprados a productores de la región. Eso va a ser fantástico. Les gustan los que podamos adquirir el token, ¿cierto? Esos platillos en casa. Claro. Esto trae al Festival de Arrullos. Desde casa no se pueden perder. Correr el sofá de su casa. Haga una clase de cocina con nosotros en el festival. Les invito a este festival que va a superar las expectativas de lo que estamos esperando. Porque en Buenaventura hay mucha cosa positiva, mucha cosa bonita que enseñar. Gente, atentos a este evento, al Festival de Arrullos del Pacífico. Toma tu like, Buenaventura. Todos en familia, vamos a arrullar.